¡Muy buenas! Soy Alerian y estamos otra vez en Segovia, como estáis viendo ya a mis espaldas con el acueducto. En el vídeo de hoy he vuelto aquí a mi tierra a hacer un vídeo que tenía muchas ganas. Bueno, va a ser más que un vídeo, una serie de vídeos. Y sabéis que una de las cosas que más me gusta aquí en el canal son las leyendas, misterios, fantasmas y cosas así. Así que voy a intentar hacer una serie de vídeos aquí en Segovia con las leyendas, fantasmas y misterios más conocidos y menos conocidos de la capital. Y estando aquí a los pies del acueducto, no quería decir en este vídeo ninguna leyenda así, porque el acueducto tiene muchísimas leyendas detrás. Con diablos, con sin diablos, con demonios, sin demonios, con 20.000 cosas. Pero no puedo desaprovechar la oportunidad de contaros una muy cortita, una muy cortita, muy cortita. Y el resto yo os la cuento en un vídeo que haré especial del acueducto, de principio a fin. Y la leyenda que os voy a contar dice que el acueducto fue construido por un demonio para facilitar la vida a los romanos. Pero claro, está construido por un demonio, no lo va a hacer gratis. Y lo hizo a cambio del primer alma que cruzara por la mañana siguiente por debajo del acueducto. Ya que una de sus promesas era que lo iba a construir en una noche. Y claro, el pueblo segoviano pues era muy pillo, seguimos siendo muy pillos. Y el primer alma que cruzó el acueducto la mañana siguiente no fue la de un humano, fue la de un perro. Así que el demonio se tuvo que conformar con el alma de un perro. Que a veces es el más noble que la de un humano, ¿eh? Y como están leyendas del acueducto hay muchísimas, así que el próximo vídeo del acueducto vais a escuchar unas cuantas. Porque por esta plaza de la Azovejo también hay muchas historias de fantasmas. Se dice que hay un soldado que se aparece por ahí arriba del acueducto vigilando algunas noches. Y también por la plaza esta se dice que por algunas noches se ve a un obispo, un cura así con ropajes antiguos, pues paseando y vigilando. Y ahora ando un poco del acueducto y me encuentro frente a la Academia de Artillería de Segovia. Es la entrada principal, luego tiene otra por la puerta de atrás. Y por cierto, si venís, cuidado al subir o sentaros en las escaleras que luego aparecen 20.000 militares porque es perímetro restringido y cosas esas que me ha pasado. Y estoy aquí porque aquí hay una leyenda de un fantasma. Y tengo que decir que yo he estado visitando una excursión dentro de la Academia y los propios militares también lo han contado. Y esta historia trata el fantasma de un monje, ya que donde ahora se ubica la Academia de Artillería, antiguamente, hace mucho tiempo en la Edad Media, era el convento de San Francisco. Y durante la Edad Media un monje que estaba aquí habitando, pues se escapó del convento sin pedir permiso una noche y a la que regresó un monje más viejo le descubrió. Y en una fuerte batalla, pues este monje joven mató al monje viejo. Y no, el fantasma no es el del monje viejo, sino el del monje joven, ya que como represalia le empatearon en una pared del claustro. Y es su fantasma el que vaga por el claustro de un lado a otro, así volando con sus hábitos de monje. Y lo más curioso de todo esto y lo más misterioso es que se hicieron las obras en la Academia de Artillería y en la pared del claustro encontraron los restos de este joven monje. Por lo que la leyenda dice que el joven monje anda por ahí intentando buscar todavía la salida para escapar del claustro otra vez. Y como os he dicho, esta historia yo cuando estuve en el instituto haciendo la visita me lo dijeron los militares y todo, que hay muchos militares también que lo han visto deambulando por ahí dentro. Y por cierto, si os está gustando este vídeo no olvidéis dejar un buen like y suscribiros si no estáis suscritos. Y estando en Segovia y hablando de leyendas, misterios y así, no podía dejar de hablar de la leyenda de la mujer muerta. Que la mujer muerta es la formación rocosa que tengo detrás de mí, se está dejando una imagen por aquí, ahí atrás en la sierra. Y es que cuenta en leyenda que cuando el jefe de una tribu que dominaba la zona esta murió, su mujer tuvo que criar a los dos hijos. Y claro, estos hijos cuando ya eran más mayores, pues estaban intentando luchar entre ellos para matarse el uno al otro y que se quedara uno con el poder que tenía el padre, con todo el poder que tenía el padre. La mujer no quería ver eso, no quería ver que sus dos hijos se mataran. Y hizo un pacto con un dios y es que dijo que si pedía a que sus hijos se mataran entre sí, pues le daba su arma, se sacrificaba por sus hijos. Y en verano, cuando justo se iba a producir una batalla entre estos dos hijos, una fuerte nevada que ocultó toda la vista, que impidió la lucha, pues cayó sobre esta zona. Y claro, esta nevada impidió que sus hijos se mataran y cuando desapareció la nevada, pues apareció la formación rocosa de la mujer muerta, que era la madre que se había sacrificado y la montaña, pues había tomado la forma de ella. De la mujer muerta hay otras 20.000 leyendas, hay hasta una con Hércules de por medio y todo eso, así que si os gustan este tipo de leyendas, dejadmelo abajo en los comentarios y os cuento todas las que conozcan. Y una de las casas más típicas, más populares y más de todo que hay aquí en Segovia es la que tengo a mis espaldas, que es la Casa de los Picos. Y bien, sabéis que se llama la Casa de los Picos, pues nada más ver la fachada ya sabéis por qué. Y es que este lugar que tengo a mis espaldas ha estado siempre rodeado de ocultismo, misterio, fantasmas, magia negra y de todo. Aquí dentro se sabe a ciencia cierta de que ocurrieron muchos crímenes, muchas desgracias ocurrieron aquí dentro. Hay muchos escritos que se documentan asesinatos, que se documentan franticidios, que se documentan de todo. Hay algunos que dicen que hasta aquí dentro se han realizado rituales de magia negra y que por eso tenían los Picos en la fachada. Hay otros que dicen que aquí dentro hay gente que vendió su alma al diablo para conseguir dinero, poder y todo sobre la ciudad de Segovia. Hay muchísimas historias de este tipo sobre la Casa de los Picos. Lo que sí que se dice de boca a boca y más es que tanto dentro, que es por cierto ahora mismo un instituto de arte, creo que sigue siendo instituto de arte, como fuera, aquí a los alrededores, es que estas personas que fallecieron en su interior, que hicieron pactos con el diablo y todo eso, se aparecen. Por dentro hay sombras que se ven por los pasillos y por los patios. Por aquí dentro en las noches más oscuras, que curioso, siempre en las noches más oscuras, pues también dicen que se ven sombras por la calle. Así que uno de los edificios con más misterio de todo Segovia, ya no solo por su fachada, sino también por todo lo que ocurrió, es esta la Casa de los Picos. Y ahora mismo me encuentro en la iglesia de San Juan de los Caballeros y es que esta iglesia tiene mucha historia, mucha historia y es de las más antiguas de Segovia. Voy a entrar un poco aquí a la sombra para que se vea mejor. Y digo que es de las más antiguas de Segovia, ya que donde se ubica ahora mismo esta iglesia hace muchísimos años, cientos de años, fue un templo visigodo, que luego se reconvirtió y se reestructuró a lo que es la iglesia actual que estamos viendo. Y es una iglesia que tiene una conexión con lo paranormal increíble, ya no solo por todos los rituales paganos y todo que se celebraron, sino que por aquí también pasaron los templarios. Y se cuenta, se rumorea, dice la leyenda, que aquí se escondía un tesoro templario, que nunca ha sido el contrario. Y sobre todo, un caballero de la orden de temple todavía vaga por aquí su fantasma, protegiendo dicho secreto, dicho tesoro, dicho lo que sea, ya que nunca se sabe qué fue. Así que si venís a Segovia yo os recomiendo que vengáis a verla, os gusta la leyenda, no os gusta la leyenda, porque como os he dicho es de lo más antiguo que hay. Bueno, pues ya hemos salido, la verdad es que por desgracia no se podía grabar, pero dejaré por aquí un plano rápido. Y por dentro es preciosa, así que si venís por aquí mirad a ver si veis al fantasma del templario por estos sitios y sobre todo colgar donde está el tesoro, coño. Y bueno, por cierto, lo del fantasma, si le veis por estos sitios ten cuidado que esta zona es zona de botellón y a lo mejor veis cosas, pero no porque sean fantasmas y esas cosas, ya me entendéis. Y a mis espaldas tengo una de las iglesias más misteriosas de toda Segovia y casi incluso iría de España, que es la iglesia de la Veracruz. Por cierto, una iglesia preciosa, una iglesia templaria, en la que según cuentan las leyendas, las malas lenguas y todo esto se han realizado multitudes rituales. Aquí el cáliz famoso también dice que pasó por aquí o que incluso podría estar por aquí. Hay un montón de leyendas alrededor de esta iglesia templaria de la Veracruz, pero la que os voy a contar hoy es la iglesia de que un caballero de la orden del temple murió y le estaban velando aquí. Pero sus hermanos, pues el resto de caballeros, pues se tuvieron que ir a un sitio y dejaron aquí el cuerpo sin vigilancia. Y cuando llegaron lo que descubrieron es que los grajos se habían comido el cadáver, habían mancillado todo el cadáver, se lo habían comido, picoteado los ojos, todo. Es muy desagradable, lo sé. Y desde entonces el prio de esta orden templaria maldijo a los grajos y desde aquel día no se han acercado ningún grajo por esta iglesia. Volaría que ahora pasara uno por aquí. Y por cierto, está abierta, pero no me han dejado pasar. Es ceremonia privada, no sé qué estarán haciendo, si rituales o lo que sea, o una boda, tiene pinta, lo siento, pero no me han dejado pasar. Ah, y por cierto, si venís a aquella iglesia de Veracruz, una de las cosas, aparte de llevaros esta fantástica visita a esta iglesia increíble, os lleváis una vista del Alcázar de Segovia que es fascinante. Y detrás de mí tengo el Alcázar de Segovia y la historia que os voy a contar ahora tiene mucho que ver con lo ocurrido aquí dentro. Y es que en el balcón central de la Sala Real hay una cruz, que desde aquí no se ve, pero es que era el sitio más bonito que tenía para grabar el Alcázar, ¿vale? Pues esa cruz simboliza un suceso que ocurrió hace muchos siglos y del cual hay dos versiones y las dos dicen que son verdaderas. Y las dos historias tienen que ver con la muerte del infante de don Pedro de Castilla, Enrique II. Y es que una de estas historias dice que cuando su haya lo estaba sujetando en el balcón, que os he comentado anteriormente, se resbaló y el niño cayó por el balcón. Pero la haya, sabiendo que la había aliado bastante gorda, pues se tiró detrás del hijo, así que murieron los dos. Y la otra parte de la historia dice que el niño cayó por el mismo balcón, pero no cayó porque se resbaló de la haya, sino porque se resbaló jugando a la pelota con otros amigos y el chaval fue detrás de la pelota como si iba a cogerla. ¿Qué es lo que propicia estas dos muertes y otras cuantas que hay aquí alrededor del Alcázar y dentro del Alcázar? Pues que dicen que estos espíritus del niño, de la haya y otros cuantos caballeros, pues aparecen en su interior y por los alrededores como buenos fantasmas de castillo. Y hoy os voy a contar una de las leyendas más conocidas de aquí de Segovia y de la cual hay constancia escrita de ella. Y se trata de la leyenda de María del Salto, ahora veréis el porqué de su nombre. Y es que Fray Rodrigo de Cerrato, que fue un fraile cronista de la época, dejó escrita toda esta historia. Y es que tenemos una historia de traición, de engaño, de amor, de las buenas típicas historias, si una historia de amor hay y de traición no es buena. Y nos cuenta que una mujer judía fue acusada por una cristiana de haber estado con su marido, de haber cometido adulterio, creo que se llama esto, ¿no? De haber estado la judía con el marido de la cristiana. Y en la época ocurrió esto, ya que fue en el 1237, como os digo, este cronista lo dejó escrito, pues a la judía se la sentenció a muerte. Y la muerte que iba a recibir la judía fue saltar de uno de estos peñascos. Ya vais cogiendo por donde del salto, ¿vale? Claro, la mujer judía estaba diciendo todo el rato que ya no había sido, que había sido una traición, que era porque la quería haber muerta, que no sé qué, que ya no había estado con su marido. Y justo cuando iba a saltar de uno de estos peñascos que tengo aquí detrás, pues se encomendó a la virgen como ya última cosa que podía hacer de virgen, si me salvas, pues creer en ti y todas estas cosas que se hacen. Y justo saltó del del peñasco y no murió. Así que desde ese momento ya la judía, cuando vio que no se había muerto, había cumplido su sentencia y seguía viva, pues se convirtió al cristianismo. Y tomó el nombre de María por la Virgen y del salto, pues porque saltó. Y por eso os he dicho que entenderíais lo del salto. Y como digo, todo esto está recogido por el fraile cronista. Y lo más curioso de todo esto es que justo debajo de donde dicen que saltó María del salto, se construyó el monasterio de la Fuencisla en honor a la Virgen de la Fuencisla, patrona de Segovia. Pero esto hay inconcluencias, ya que Segovia no tiene constancia de que la Fuencisla, la Virgen de la Fuencisla, fuese patrona de Segovia hasta el siglo XV. Y esto estamos hablando que ocurrió en 1937. Las malas lenguas dicen que puede ser la misma Virgen que siempre ha estado vinculada a este lugar y que siempre ha estado haciendo milagros en este lugar. Y lo más bonito de esta historia, que también ha dejado constancia en escritos y más, es que esta señora María del Virgen tuvo una sepultura muy bonita en la vieja catedral de Segovia, que se ubicaba justo enfrente de la Alcázar. A día de hoy no existe ni la catedral ni la sepultura. Y desde aquí de la Fuencisla, con dulzainas y tamboriles de fondo, me despido del vídeo este de misterios, leyendas y fantasmas de aquí de Segovia, la primera parte. Espero hacer mucho más. Si os ha gustado este vídeo, dejádmelo abajo en los comentarios. Sobre todo si os habéis otras historias de fantasmas, leyendas, misterios de aquí de Segovia, también dejádmelo abajo en los comentarios y yo las investigo para grabarlas en próximos vídeos. Como digo, me faltan muchísimas para grabar aquí en Segovia. Me falta la antigua cárcel, el barrio de San Milla, en la judería. Me faltan muchísimas, la plaza mayor, muchísimas, muchísimas. Esto solo es la primera parte. Sé que este vídeo de noche hubiera molado más y hubiera dado una entonación, más así, pero es que esta cámara de noche no puedo grabar. He estado aquí a la Solana, estoy ya cansado y hace un sol y me ha dado una pateada buena a Segovia y me ha gustado mucho darme la pateada. Me gusta mucho pasear por Segovia y acabar aquí en la Fuencila, que es uno de los lugares que más me gusta de toda la capital. Así que me despido. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like, suscribiros para estar al tanto de todos los vídeos que están por venir al canal y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!